Disfruta de esta gran aventura junto a Mundo Joven en Jordania. El itinerario de este paquete es el siguiente. Aterrizamos en Amman. Haz check-in en tu hotel y comienza a vivir la magia del Medio Oriente. La aventura comienza. Recorre las grandes avenidas de la Ciudadela y el centro urbano. No te olvides de ir al Gran Teatro Romano, el Templo de Hércules y el Palacio de Omeya. Te sugerimos visitar la cafetería Wild Jordania. Además de su exquisita comida, cuenta con una gran vista panorámica a los restos arqueológicos de la ciudad. ¡Te encantará! Que tu siguiente estación sea Gerash. Maravíllate con el Gran Arco del Triunfo, la Plaza Ovalada y el Templo de Afrodita. Un imperdible es el Castillo de Aklún. Disfruta de una magnífica vista desde lo alto de la montaña. Día de viajes. Nuestro punto de reunión es Madaba, en la Iglesia Ortodoxa de San Jorge. Conoce uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Asia Occidental y uno de los testimonios cartográficos más antiguos. El primer mapa mosaico de Palestina. Es momento de darte un respiro y admirar el Valle de Jordán y el Mar Muerto desde el Monte Nebo. Recuerda visitar el imponente castillo de Shobak, conocido por ser la principal fortaleza de Transjordania. Vive una experiencia al estilo Indiana Jones y sé protagonista de esta aventura. Visita la antigua ciudad de Petra, famosa por sus imponentes tumbas y templos tallados en roca. Quedarás impresionado con la tumba del tesoro, el Roman Nymphaeum, las tumbas reales y el monasterio. No hay tiempo de descansar. Pasea por el desierto de Wadi Rum, famoso escenario de grandes producciones hollywoodenses como Lawrence de Arabia, Rogue One y The Martian. Te sugerimos visitar la Fuente de Lawrence, el Puente de Piedra de Burda y los Siete Pilares de la Sabiduría. Prepara la cámara porque el atardecer desde este lugar es de película. Siéntete como en la realeza y visita los tres castillos más representativos del desierto jordano, conocidos por ser uno de los más grandes exponentes del arte y arquitectura islámica. Es momento de relajarte en el punto más bajo de la tierra, el Gran Mar Muerto. Vive la experiencia de flotar en sus aguas. ¿Sabías que debido a su gran cantidad de sal, el lodo de sus costas está lleno de minerales? Esto brinda grandes cualidades que son curativas y regenerativas. Cubre tu piel de este lodo y disfruta de un tratamiento excepcional, cortesía de la Madre Tierra. Tu experiencia con Mundo Joven llega a su fin. Se realizará el traslado hacia el aeropuerto para abordar tu vuelo. ¡No te olvides de compartir tus experiencias!